... Los alumnos del Seminario Hebreo Básico han recibido esta tarde los diplomas... ...tras concluir la formación, que ha durado algo más de dos meses. El acto de clausura ha tenido lugar en el Colegio Lasalle... ...donde personas de todas las religiones han estado dando clases. La presidenta del Instituto de las Culturas, Paz Velázquez... ...ha sido la encargada de entregar los certificados. Este es el tercer año en el que se ha llevado a cabo la actividad... ...con la subvención nominativa que recibe Memguimel. Muy contentos estamos en este seminario porque la gente ha aprendido bastante... ...tanto en la parte de historia que da la doctora en Historia... ...Mariana Fernández Díaz, nuestra colaboradora del proyecto Cefamel... ...nuestro colaborador y traductor del greo, Moisés Murciano... ...que ha llegado a un nivel donde por lo menos algunas frases, pequeñas frases... ...saben los alumnos y por mi parte he dado tradición y costumbre... ...donde se ha explicado lo que es la vida judía en Melilla... ...su calendario, la idiosincrasia del judaísmo. Yo creo que hemos alcanzado el objetivo porque conociéndonos... ...magnos de este seminario... ...magnos de este seminario. ¡Suscríbete al canal! Gracias.